El 26 de julio, nuestra Iglesia Católica recuerda a los abuelitos maternos de Jesús, los papás de la Santísima Virgen María. Según una tradición que data por lo menos del siglo II, se llamaban Joaquín y Ana. San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María, son celebrados, son recordados en este día. Cuando yo pienso en personas como Joaquín y Ana, vienen a mi mente otras personas que vivieron en ese mismo tiempo y que de algún modo son como el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En los llamados Evangelios de la Infancia, es decir, los primeros dos capítulos de San Mateo y los primeros dos capítulos de Lucas, se nos mencionan varias personas. Por supuesto, los más notables son San José y la Virgen, pero también se habla de otras personas, los papás de Juan Bautista, que se llamaban Zacarías e Isabel, o también un anciano llamado Simeón, con el que se encuentran José y María cuando llevan al niño Jesús para presentarlo en el Templo de Jerusalén para cumplir con la ley de Moisés. O también otra Ana, llamada hija de Fanuel, de la tribu de Hacer. Esta mujer anciana, viuda, dedicaba la mayor parte de su tiempo a la oración y al ayuno muy cerca del Templo de Jerusalén. Entonces, me gusta pensar en Joaquín y Ana como personas que vivieron en ese mismo ambiente y en ese mismo tiempo, porque creo que más de una cosa tenía que ver o relacionaba a estos personajes. ¿A qué me refiero concretamente? Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que la historia que empezó de un modo tan bello con los patriarcas, la historia que tuvo su esplendor en la época del Rey David, después entra en una decadencia porque se da la división entre el Reino del Norte y el Reino del Sur y luego el Reino del Norte cae en poder de Asiria y luego el Reino del Sur cae y es llevado en destierro a Babilonia. Y aunque es verdad que vuelven de Babilonia a finales del siglo VI a.C., lo cierto del caso es que vienen muy disminuidos, muy empobrecidos. De hecho, nunca recuperan plenamente ni su independencia ni su soberanía. Por algo está ese texto tan luminoso del profeta Sofonías que habla de un pueblo pobre y humilde. Y por algo hablamos de los Anauin. Anauin es una palabra hebrea que significa los pobres, pero muy en particular, aquellos que son como el resto, lo que quedó del Antiguo Testamento. De hecho, la expresión resto también se utiliza en el Antiguo Testamento y se habla del pequeño resto, porque la gran mayoría del pueblo hebreo traicionó a Dios, le dio la espalda a Dios, renunció a su fe o fue masacrado, fue machacado por sus idólatras vecinos, pueblos vecinos. Entonces, lo que quedó fue muy pequeño, fue muy pobre, pero ¿sabes qué? Muy depurado, muy acrisolado. A través del sufrimiento, a través de la privación, a través de la humillación, estos hebreos pasaron por una especie de gran purificación. Y por eso personas como Zacarías, Isabel, Ana, Simeón, José, María y antes de ellos Joaquín y Ana, son expresión de esa gran pobreza, pero al mismo tiempo de ese tesón, de esa persistencia, de esa perseverancia en la fe. Son personas que han tenido que sufrir muchísimo, que han sido excluidos, que han sido macerados, pero así como sucede con algunos pétalos de rosas, que cuando son macerados dan su mejor perfume, así también Joaquín y Ana, macerados en una historia absurda de opresión, dieron el perfume precioso, la flor inmaculada, la Virgen María. Qué importante descubrir cuál es el contexto en el que María llega a la historia de la salvación, a la historia del mundo. Llega por esta puerta, la puerta de los humildes, la puerta de los pobres, la puerta de los que han sido maltratados, pero más allá de todo eso, permanecen con fidelidad y total esperanza adheridos a Dios.